Buenos días, primero de noviembre. Me quedo en silencio para escuchar el mar. Son las... No son las seis de la mañana, son las seis de la mañana. Está asomando el sol. Esto es Bahía San Blas. Es para que vos, vos que me preguntás todos los días. ¿Dónde es? Esto es la Patagonia Argentina. Soledad absoluta, te vuelvo a mostrar. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esto? Yo me doy un baño de agua helada. El agua está fría. Y te cuento. Estamos muy cerca. Muy cerquita de los cero grados. Ahora te cuento de qué se trata para los nuevos. Porque todos los días nos sumamos para ir superando la enfermedad de las adicciones. De esto se trata. Esto es para la gente que se sumó, que se suma hoy. ¿Cómo vamos a hacer? Yo todos los días, hace mucho, mucho tiempo, más, más de dos años, que me sumerjo en aguas, en aguas frías. Para... Ahora te cuento. Ahora te cuento. Acá es muy profundo, lo dije ayer, pero todos los días somos más. Conozcan este lugar de la Patagonia Argentina. Conózcanlo. Es muy profundo. Fíjense la corriente que hay. Tengo la luna y tengo el sol. La agua está fría. Esto se trata de que vos empieces hoy. Que, fuere cual fuere, tu adicción la dejes de lado. Y para que mañana, a esta hora o más tarde, y yo esté donde esté, te vuelva a decir, empeza un día más. Y lo vamos a ir logrando. De esto se trata. Somos un montón. Me podés encontrar la causa, no a mí. Se llama por un día más. Antes se llamaba, siga la vida, no las adicciones. Fuimos cambiando. Pero, seguime. E invita a otros que me sigan. Para que sigan la causa. Para poder alejarte. De esa terrible adicción que te persigue. Y que te tiene encadenado. Todo esto se llama por un día más. Conocí Bahía San Blas. Te lo voy a mostrar de nuevo. Es un pesquero. Es un pesquero de los más grandes del mundo. Es un puerto natural. Perdón, no di vuelta a la cámara. Vale la pena. Pueblo de pescadores. De gente maravillosa. Tenés que visitarnos. Partido de Patagones. Provincia de Buenos Aires. Venía Bahía San Blas. Empezá y dejá tu adicción. Vamos por un día más. Vamos por un día más. Vamos por un día más. Gracias por ver el video.